Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Ineo salió a defender el liderato de Egan Bernal en la etapa más larga de este Tour de Suiza. 216 kilómetros que terminaban en puerto de categoría especial. En la subida al lago San Gotardo, ubicado en los Alpes Letonios, un puerto de montaña que se caracteriza por su interminable subida en terreno adoquinado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Así que Egan estaba en su salsa, corriendo en montaña y en altura, las rampas que se encontraron en los últimos 12 kilómetros llegaron a superar el 10% de inclinación. En la fuga del día estuvo presente el colombiano Wiener Anacona, junto con Bowman del Jumbo Visma, Michael Albacín del Michelton Scott, Steven Moravito del Grupama FDJ, Gino Medar del Dimension Data y Matías Frank, del AG2R, que se desprendió de la fuga en solitario e intentó buscar la etapa, pero con el paso que puso Ineos fue alcanzado a 5 kilómetros de meta. Casado Frank, el que intentó partir del grupo de líder fue el español del deseneu Quick Step Henry Max. El intento de fuga le duró solo 2.5 kilómetros, cuando la altura ya empezaba a sentirse tanto en piernas como en la cabeza. A 2 kilómetros de meta, el trabajo del equipo Ineos finalizó y Egan se fue por Henry Max, que con mucha comodidad lo superó y en solitario se fue por la etapa. Ante el ataque del colombiano reaccionaron los hombres del Brain Mérida con Domenico Pozo Vivo, que sirvió de rueda para Rohan Dennis, que hasta ayer en la general se ubicaba en la posición número 2, a 12 segundos de Egan Bernal. El italiano le puso todo el power para que Dennis no perdiera tanto tiempo, pero al final llegaron a meta a 23 segundos después del colombiano. Mañana es la segunda contrarreloj individual de este Tour de Suiza. La primera la ganó Rohan Dennis, por esto Egan estaba tan necesitado de sacar ventaja hoy frente al campeón del mundo, nada más y nada menos, y al primer líder que tuvo este Tour de Suiza. Si aún no han visto el video de la primera jornada del Tour de Suiza, acá arriba les dejo el link. Recuerden que en la previa general les hablé que esta carrera es considerada la cuarta grande por el gran número de etapas que tiene. Bueno, si aún no la han leído, la encuentran en la página de carolanlarruta.com, la cual también les dejo aquí abajo en la descripción. Esta es una de las carreras más históricas y por lo largo de su recorrido permite tener hasta dos contrarreloj individual. Y más que Suiza, a nivel mundial es reconocida por sus grandes contrarrelojeros y por ser la casa de las mejores relojerías del Tour de Suiza, le hace honor a esta prueba. La contrarreloj de mañana son 19.2 kilómetros sobre los 1.200 metros de altitud y en su gran mayoría el terreno es llano. Tiene una subida a la altura del kilómetro 6, pero en general es una crono diseñada para especialistas en esta modalidad. Con el triunfo de hoy, Egan Bernal se consolidó en la clasificación general y en la de los jóvenes. Peter Sagan sigue siendo el líder de los sprints, portando la camisa negra con 5 puntos de diferencia frente a Lía Viviani. Si no han visto el video con el triunfo de Lía Viviani y lo que va a hacer el Tour de Francia para los sprints, aquí también les dejo el link en un tiempo de 5 horas 37 minutos 40 segundos. Gracias por acompañarme, los dejo con un fragmento de lo que fue nuestro primer podcast, el cual encuentran en nuestra página web. Y bueno, quiero que lo escuchen para que me den sus opiniones. Tristemente, la gente va a recordar este Tour es porque no estuvo Frumbo. Entonces, independientemente el que gane, siempre le van a echar en cara que no estuvo Frumbo. Como más equidad, es un terreno que le favorece a muchos más corredores, o sea, que no está tan cerrado a que sea solamente para un favorito. Esta vez, por fin ganará un equipo aparte del desaparecido Skype. ¿Y ahora hay nuevos? Ya, lo que vamos empezando a descartar. Nibali viene con Giro a cuestas y dijo que iba a pelear la clasificación de la montaña. Y hay muchos que van a aprovechar la oportunidad. Pero yo pienso que sí va a haber bastantes sorpresas. Pienso por el lado de Bardet, por el lado de Thibaut Pinot. No, a Kroismic no lo veo muy fino todavía. A Nairo le falta agarrar un poquito. Lo mismo a Rigo, aunque lo que comentábamos con Carola hace poco, que él llega a una carrera, pues no digamos que casi sin preparación. Pero él llega y ya sabe cuándo es que tiene que acelerar, cuándo se va tranquilo, en qué etapas me tengo que fijar. Entonces pienso que va a haber, hay mucho, mucho, mucho corredor como, que está por ahí metido de renombre, pero que no ha podido brillar, que va a aprovechar para sacar las garras en esta carrera. Para mí, Ineos, está bien. Bueno, tenemos a Frum, el capo es Tomás, y todos a secar el pelotón para Tomás. Yo creo que va a ser más de lo mismo, más de lo que hemos visto en todos estos años. Ineos, Sky, controlando la carrera, con su trencito, poniendo un ritmo demoledor, secando a los gregarios rivales. Si hay ataques, incluso hasta equipos rivales los secan. ¿Qué tal les pareció? Esto es solo un abrebocas de lo que va a ser el Tour de Francia, siguiendo la página web Carola en la Ruta. Ahora los invito a que escuchen completo el podcast. Se los dejo aquí abajo en la descripción. Y bueno, a todos los que se están sumando a esta comunidad, bienvenidos. Gracias por ayudarme a compartir estos videos porque esto ayuda a que la comunidad de En La Ruta crezca cada día más. Nos vemos mañana con el resumen de la segunda contrarreloj del Tour de Suiza. Seguimos en la ruta. ¡Gracias!